... recordando a todos los difuntos, a la gente que ha partido, mucha gente ha partido en estos últimos meses, de verdad, en eso que acabamos de pasar, que gracias a Dios, pues todo empieza a volver a la normalidad, pero pues subimos, pues muchas bajas, en lo que a nosotros nos respecta, por parte del ambiente sonidero, grandes amigos, pues se han ido en estos últimos meses, como lo es nuestro gran amigo, el señor Enrique Aguilar, del Sonido Olímpico Internacional. de Puebla, nuestro amigo Miguel, de El Samurái, nuestro amigo Durazo, del sonido Mister Rumba, de Allá de los Reyes, La Paz, Alejandro Perea, del sonido La Timba, también, mucha gente que, pues, ha partido de ese mundo, pero siempre, pues, los vamos a estar recordando, nuestro gran amigo Martín Flores, gran promotor de Allá de la Chichuca, Puebla. Vamos a bailar una cumbia, muchachos, una cumbia sabrosona, porque esa tocada no puede pasar por alto sin que nosotros no toquemos una de las cumbias, una de las cumbias de mi tierra. Vamos a recordar una cumbia, que nosotros tocábamos, hace muchos años, en esa zona de Iztahuaca, se llama Cuida a tu novia Manuel. Vamos a bailar con el sabor de Colombia, señor. Sa, 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 sa. Cuida, 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 tu novia Manuel. Para la banda MP3030 Barrio Boys. Y los cardalocos San Lorenzo Malacota, siempre, siempre. Es que nuestras canciones son eternas. Tu novia amas, tu novia amas Cuida a tu novia Manuel Novia Manuel Esa negra tiene una atracción ¿Qué? Que se vendía como la pan La friscomenía O que la... Rompiendo el compasso de la música sonidiana En la organización Friscos de Malacota Que como les gusta Esa negra tiene una atracción Esa negra tiene una atracción Esa negra tiene una atracción O que la ven se lamentan Como el cual... Todos los morros que locos Niño rebelde, sisma Oscar El famoso Adán de Toluca Ajá Ixtlahuaca Tierra amada, tierra querida Y la hermosa Michelle Es el ranchito alegre ¿Dónde andas Michelle? Ineserutible, niños serios Allá en Pueblo Nuevo El de Mínica de Ahorro Que no hay movimiento al caminar Va moviendo toda su casa Por lo que no tosí lo borrachito por él Es que nuestras canciones son eternas Esa negra tiene una atracción Que se metea con la palmera O que la ven se lamentan Como el cuayuco en la arena ¡Venga, saludo! Esa negra tiene una atracción Que se metea con la palmera O que la ven se lamentan Como el cuayuco en la arena Vamos a bailar uno de los clásicos Del Mónsulo del Sabor ¡Tócalo! Es que nuestras canciones son eternas Y mis grandes amigos Los hermanos Morales Sonido e ilusión colombiano Esa noche con el Mónsulo del Sabor ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! Piense la buena Los ciencias, mangos Y el famoso Dasper Que se metea con la palmera ¿Qué? O que la ven se lamentan Como el cuayuco en la arena Esa negra tiene una atracción Pero apunta a lo que no te oigo Ni madres, güey O que la ven Está viendo pinche ruidero De la chingada Como el cuayuco en la arena Para mí que nos cuida La muerte nos protege La mejor organización presente Pequeño César Es picadilla Luis César Chavitos Familiaros Como siempre Marcando y Sabio Allí en Malacota Hablando de Malacota Producción es La Máquina Descriptora Allí en Malacota Que no hay movimiento Al caminar ¡Oyelo! Va moviendo toda su cadera Luce su bella cabellera Valenana Ailín Que no viene a saludar De San Loco Frisco El campeón y el Miguel El campeón Que se vende con la palmera En la milica de oro El representante de los sonidos Y no vivo acá Uno, dos y tres Organización Clash Y otra vez El ángel malvado Que se vende con la palmera Vamos a bailar una cumbia con el fulcor de Colombia, mi niño. Estábamos en la esquina fumando motos y vimos la señal. Se dejó venir la mandota. El famoso Jay-Z. No le flasco el choppies, es elito y contigo. Se lamentan como el cuayuco en la arena. Está meraviendo una atracción que se vende como la palmera. Sabroso. Porque la vez se lamentan como el cuayuco en la arena. Tócalo. Mira que ya se va. Novia. Se llama Cuida tu novia, Manuel. Una cosa es una cosa y zapasarse es otra cosa. Pa' la polvo que la baila y la goza. Es que nuestras canciones son eternas. Directamente desde la colonia. La libertad puebla. Next Willie Continental. Pa' Changa, Pa' Changa, Charanga. Pa' Changa, Charanga, 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 Charanga. Y cesamos en la esquina fumando motos y vimos la señal. Se dejó caer la mandota para la CMA y el famoso Cholo y el R. Para los escatos locos. Y los morros que locos, toda la onda grifa. Los pequeños escatos. Hoy presentes de regreso una vez más. Gracias por ver el video.